... Vamos a estar hablando con nuestro compañero casi de ruta del programa, Horacio Robelli. No sé si todavía lo tenemos ya comunicado. A ver, producción que nos... Bien, sí, ya nos confirmaron que está Horacio del otro lado, así que bueno, de nuevo y agradeciéndole la participación que siempre está ahí al pie del cañón, acá para nuestro programa. Así que bueno, antes que nada, agradecerle y saludarlo afectuosamente. Horacio, ¿cómo estás? Al contrario, agradecido soy yo, que me tengan en cuenta. Por favor. Bueno, no sé, ¿cómo estás viendo vos todo este panorama? Medio complicado a mi parecer, pero bueno, vos ves más la info. Mira, está muy complicado porque donde más pega es lo que tratan de no hablar, que es el nivel de actividad y el nivel de empleo. O sea, nosotros tenemos los datos que se dieron, los datos oficiales que se dieron al primer semestre, estamos hablando de junio, ahí habla que hay 300.000 trabajadores registrados privados que perdieron su fuente de trabajo. O sea, pese a que el gobierno había prohibido los despidos, durante los tres meses más duros del aislamiento social se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Pero ese dato que por sí es duro, se hace mucho más duro cuando uno ve cómo se cae la tasa de actividad, la tasa de actividad y qué parte de la población trabaja. Nosotros tenemos un promedio de 47,7%, o sea, la mitad de la población trabaja. La mitad de la población argentina está en condiciones de trabajar y acá bajó el 38,4%. O sea, que hubo mucha gente que dejó de buscar trabajo, o sea, por la pandemia, por la pandemia, bueno, está esperando que termine la pandemia. Aún con ese dato, digamos que hay mucha gente que está sin trabajo y dejó de buscar trabajo, aún así, la caída de la desocupación y el nivel de actividad es muy fuerte. Sin exagerar, se han perdido por lo menos 2.300.000 puestos de trabajo. Hay 2.300.000 desocupados más, entre un millón y medio, casi un millón y medio de trabajadores no registrados que quedaron sin empleo. O sea, no estaban registrados, bajaban enero, quedaban sin empleo, quedaban sin empleo, quedaban sin empleo, quedaban sin empleo, quedaban sin empleo. Más unas 900.000 personas que son autónomas. O sea, el mercado laboral se ha sentido muchísimo. Este es el dato más duro y más fuerte de la pandemia y el efecto económico. Sí, Horacio, Daniel de Santi te habla. Querido Daniel. ¿Cómo está repercutiendo primero a nivel mundial la caída de la actividad económica y comparativamente cómo estamos en el mundo, la Argentina, y cómo está la situación en la Argentina en este sentido, que ya partiste de lo más grave, de lo más duro? Sí, no, la economía argentina no escapa a la generalidad de la ley. Todo el mundo, mayor o menor medida, tiene un problema de caída de nivel de actividad y, por lo tanto, de caída de nivel de empleo. En Estados Unidos encima ha sido desastroso, o sea, que tiene más de 203.000 muertos. El COVID le ha provocado hasta el día de ayer, que son los otros oficiales del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Tiene 203.000 muertos y 609.000 infectados. Ni en las guerras que participó, cubiertas o encubiertas, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Medio Oriente, toda la que ha participado, le ha costado todo junto, los 200.000 muertos que tienen. O sea, Vizná le costó casi 100.000. ¿Me dejás que te metas un bocadillo? Sí, sí. Es el acto de los 200.000 muertos, y que es mucho más, como vos decís, mucho más de los que murieron norteamericanos en las cinco guerras que tuvieron. En la Guerra de Secesión, en la Guerra Civil de Estados Unidos, murieron tres veces más, 600.000. Lo que habla de la ferocidad de la Guerra Civil Norteamericana, y digamos que la Guerra Civil Norteamericana fue... Es, industrialistas del norte y los terratenientes del sur, ganaron los industrialistas. Si hubiesen ganado los del sur, Estados Unidos sería un país como la Argentina. Saquemos las conclusiones de ahí. Totalmente de acuerdo. Acá ni siquiera los industriales pudieron dar ningún tipo de lucha, porque el acuerdo con Inglaterra fue con la rosca oligárquica. Mataron indios, mataron gauchos, decía que su sangre era buena para bono, y dividieron la tierra entre pocas familias, y así se subordinaron a Inglaterra. Sí, acá ni siquiera nos dieron esa posibilidad. Mira, el país industrial comienza con el peronismo, el auge de la industrialización comienza a partir de 1943 con el GOV, y se apuntará con el peronismo. Sí, tal cual, de acuerdo. Horacio, ¿cómo ves las políticas que ha tomado el Gobierno Nacional de Fernández a partir de todo este tema de la pandemia? ¿Crees que estuvo correcto, que hace agua en algunos lados, o que está actuando correctamente de acuerdo a las circunstancias? Me refiero, por ejemplo, a los planes que ha hecho de subvencionar el tema de la cuestión empresarial, no empresarial, o de empleados. No sé, las políticas en general, ¿te parecen correctas, o crees que todavía les falta una vuelta más? Mira, humildemente, para mí los lineamientos generales han sido los correctos. O sea, primero preservaron la vida, y después han trabajado consecuentemente el tema de la deuda, una deuda que venía de un gobierno constitucional, como es el gobierno normal, que es más de 100.000 millones de dólares, y ellos lo que hicieron fue negociar con los acreedores para no pagar capital hasta julio de 2024, y pagar solamente los intereses, con lo cual, por un lado, pudieron oxigenar las cuentas públicas argentinas y no tener la exigencia del pago del capital de la deuda. Después la inteligencia de que el 22 de abril nosotros nos dejamos en depósito, dejamos de pagar deuda externa, y empezamos a sustituir deuda en divisas, sobre todo en dólares, por deuda en pesos, que es mucho mejor manejable, y bajo jurisdicción argentina. Y después también las medidas, aunque insuficientes, porque son muy pequeñas, al IFE, ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos, los ATP, la asistencia al trabajo y la producción, que puede ser hasta dos salarios mínimos, si bien son insuficientes, demuestran el esfuerzo de un Estado presente para tratar de dar alguna respuesta a la situación. Ahora, el problema que viene con los finanzas, el problema que tenemos nosotros, es que los ricos no pagan impuestos, y no quieren seguir pagándolos. Por otro lado, el diputado Carlos Gómez presenta un proyecto que se llama de Aporte Solidario, en el cual por fin alcanzaba a los dueños físicos, a las personas físicas que tenían propiedades rurales, por ejemplo, los Blanco Villegas, que es la familia materna del expresidente Macri, que son dueños de 25.000 hectáreas en Tandil, por fin alcanzaba que pagaran impuestos por la propiedad de la tierra rural. Bueno, en el dictamen que saca la Comisión de Presupuestos de Hacienda, de diputados, y luego que preside Mimo Gélez, y luego el proyecto de ley que va al Senado, sacan especialmente ese avance. O sea, no hay forma de que los ricos disipinarlos para que paguen impuestos. Si los ricos no pagan impuestos, acá es muy fácil, lo vamos a pagar con la crisis. La única manera que el Estado pueda hacer política social más activa y más importante, es que saque los recursos de algún lado. La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Por esas cosas de la vida nosotros tenemos en dólares contantes, o sea, el dólar de Estados Unidos ajustado por la inflación de Estados Unidos, tenemos el mismo PBI en el año 2019 que el año 1974. El mismo PBI. A dólares contantes, el mismo PBI. Sin embargo, en 1974 la pobreza era menos del 5% de la población. La desocupación era friccional, 3,4%. Hoy tenemos un nivel de pobreza, a diciembre del 2019, obviamente con la pandemia se profundizó, de 35,5% de la población. Con el agravante que la mitad de los chicos son pobres. La mitad de los chicos de menos de 3 a 14 años en Argentina son pobres. Y después los niveles de desocupación altísimos, te digo, no parece tanto, parece una desocupación actualmente del 13,4% porque no está mucha gente que no aparece como desocupada porque va a buscar trabajo esperando que la pandemia sea. Si no, la desocupación tenía que ser por lo menos del 18, 19%. Es muy duro, la situación que estamos pasando es muy dura y el Estado necesita recursos, ¿verdad? Y los ricos aportan o no aportan. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos en medio de una puja con el tema cambiario. El gobierno ha creado un horizonte de previsibilidad de cuál es el tipo de cambio y enseguida le salieron los grandes grupos económicos, los grandes especuladores, los que jugaron capitales. Recordemos que en la época de Macri, de los 100.000 millones de dólares que nos endeudamos, 86.200 millones de dólares se fueron. Y los 100 primeros compradores compraron 24.726 millones de dólares. 100.000, no sabemos si son personas físicas o jurídicas, pero 100 personas físicas o empresas compraron 24.726 millones de dólares. Bueno, eso quieren que esos dólares que traen, si los traen, que vayan mucho más para comprar por la mitad lo que va del doble. Por eso está a 145 pesos el contado con liqui y el oficial, en cambio, está a menos de 80 pesos. Esta es la puja que se está viendo en este momento. Horacio, vamos a dos temas. Hoy tenemos dos efemérides de esta semana de septiembre. Uno en la batalla de Tucumán y otra dos queridos compañeros que queremos recordar. Luis Fujal y Enrique Corriera. Sobre la batalla de Tucumán, te queríamos consultar a vos como tucumanos, que nos cuenten cómo se desarrolló, qué importancia tuvo en aquel momento para la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Mirá, fue fundamental. Lo que pasa es que la historia hecha por los porteños, hecha por el ministro y la niega. Fue fundamental porque se paró, es el primer gran triunfo que tiene una fuerza patriota contra los españoles. Fue el 24 de septiembre de 1812 y ahí veníamos de un hecho juqueño, venían quemando todo, arrasando todo para tratar de llegar hasta Córdoba porque la orden que le había dado Porredón como representante de los hacendados y el puerto de Buenos Aires y el sabidurano era que volviera hasta Córdoba. Córdoba tenía artillería, tenía más poblaciones, etc. El pueblo tucumano dijo que no, que iba a resistir hasta morir, que no estaba dispuesto a hacer lo mismo que los salteños y los juqueños a quemar todo, ir con su carreta a sus casas a prehidrar comida. Que ellos iban a resistir, preferían morir antes que se vean su ganadería, que en ese momento sobre todo era caballar y eran mulas y burros, que era lo que se utilizaba para dar las pinas. Entonces, dijeron que iban a resistir, lo dijo el governador de esa provincia, o me camina al lado. Y su cuñado, que fue el que dirigió la batalla de Tucumán, Eustaquio Oriás Vélez, ordenó 1.700 gauchos, mal armados, 1.700 gauchos. Enfrentaban a 2.500 hombres de la tropa de Pío Tristán, que eran hombres avesados, habían peleado contra Napoleón cuando Napoleón invadió España. O sea, que eran hombres forjados y avesados en guerra, bien armados, bien pertechados, y hizo gaucho con lo que podía. Fue heroico lo de Tucumán, porque la infantería que conducía el mismo Taque Oriás Vélez penetró en el centro estratégico del Comando Español y le sacó las carretas con armas y con pólvora. O sea, le sacó las municiones, la pólvora y las armas. Lo dejaron sin armas a los españoles. En un abuelco estratégico de lo que fue esa guerra, le sacaron las armas a los españoles. Esto también había ayudado, que en esa época había fuertes de la angosta, y le tiraron, quemaron los pastichalos, le hicieron entrar en el campo de la carrera, donde ahí está la cancha de San Martín de Tucumán. Le hicieron entrar a los españoles por el noroeste de la provincia, y el viento venía del sureste y le tiraron las langostas encima. Con lo cual, le dificultaron bastante la visión y eran millones de langostas. Y el movimiento de los españoles. En esa circunstancia, lleva las carretas a la ciudad de Tucumán y aguanta la ciudad de Tucumán. Le dice, bueno, le envíe Pío Tritán y le dice que se arrende. Le dice, bueno, que entre. Que él tenía cuatro coroneles españoles y que lo primero que iba a hacer iba a decapitar esos cuatro coroneles. Y después que iban a resistir hasta morir y que las armas las tenían ellos. Pío Tritán se tiene que dar cuenta de esa relación y se retira. Esta fue la batalla de Tucumán, la síntesis rápida de la batalla de Tucumán. Un gran triunfo patrio y que frenó el avance de los españoles y que tuvieron que volver al Alto Perú. Después va a continuar la año siguiente, el 20 de febrero de 1813, Begrano y Eustaquio Díaz Vélez en el triunfo de la batalla de Salta. Esos dos triunfos garantizaron que el norte argentino no fue invadido. Y después la guerra republiqueta que hizo Juana Suduy, Guarnes, el cura de Alfonso Munica, la guerra republiqueta que hicieron y que en las películas de la guerra gaucha Homero Manzi la escribe muy bien, fueron los que frenaron el avance del Alto Perú hacia nuestro país, de las tropas españolas. Horacio, la política porteña, pues Redón, Rivadavia, Rivadavia que era el secretario del Tribunato, el hombre de peso ahí, que habían dado la orden, si se hubiesen retirado, hasta a mí se lo dice, si se hubiesen retirado a Córdoba, se hubiese perdido todo el actual norte y noroeste argentino, como se perdió el Alto Perú, las provincias del Alto Perú, las cuatro provincias, porque digamos, la Patagonia no existía, la Argentina era mucho más chica, estaba la provincia de Buenos Aires, la provincia oriental, Paraguay, Córdoba, Tucumán y las cuatro del Alto Perú, o sea que Buenos Aires se quería quedar solo y reiteradamente la burguesía comercial porteña ha intentado hacer de Buenos Aires un país. Hasta lo ha dicho Ibérico Sainz Yen, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la dictadura está contrarrevolucionaria, dijo, Buenos Aires, un país que ha tenido una publicación, siempre han tenido una visión estrecha, le ganamos los riaplateses, le ganamos la guerra al Brasil en la batalla de Tujangó y en la mesa de negociaciones Rivadavia y García entregaron la banda oriental a Brasil, bueno, después terminó como terminó, y así desmembraron la política porteña, desmembró a las provincias unidas del río de la Plata. Ah, y me falta una cosita más, San Martín, sabemos que San Martín dio la vuelta por el Pacífico, entró directamente a Lima, pero después ahí venía el papel del ejército del norte y cuando le pidió a Rivadavia de que armara ejército del norte para que entrara por el Alto Perú, Rivadavia le dijo que no. Es decir que consecuente con una política de aislamiento de un pedacito de lo que es la República Argentina que es Buenos Aires. Totalmente de acuerdo, y lo que comenzaste vos la charla sobre la guerra de Selección en Estados Unidos es el churro, o sea, son los grandes propietarios de terratenientes que se impusieron al norte. La industria precaria, por supuesto, por eso se le lleva el día de la industria, fue la primera exportación de productos industriales el 2 de septiembre porque eran productos tucumanos. La industria, tanto la industria de muebles como de carreta, como en el caso de los que estaban sobre los ríos de embarcaciones, era el interior. La pampa húmeda, lo que le prometían a los ingleses, era grandes extensiones de tierra para sembrar trigo y producir carne, que era lo que a los ingleses les interesaba. Obviamente, Inglaterra atrás, no lo digo yo, me lo exigen decirlo en los informes del Foro de Opix que hubo un economista inglés que hizo un trabajo que se llama El río de la plata de Inglaterra y el río de la plata en el siglo XIX que se llama PERN y en ese libro él describe lo que está diciendo vos. Cómo Inglaterra a través de Arabia, a través de los pueblos, etcétera, trató de preservar la pampa húmeda y que el resto se lo regle como pueda. Bien, y también si hablamos de revolucionarios, de personas que han que han combatido contra contra la fuerza imperial, bueno, hoy también estábamos o empezamos a recordar a dos compañeros militantes y revolucionarios como Luis Pujal y Enrique Borregan Merlo que también dieron batalla. Digamos que eran dos personas que nacieron en el mismo año en 1941 uno en Pergamino el otro en San Nicolás en la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Rosario se volvieron a encontrar y hicieron el servicio militar juntos un día de septiembre Luis Pujal secuestrado el 17 de septiembre murió el 22 de septiembre del año 2006 este por eso te invito antes de saludarte te invito que participes de esta parte yo voy a hacer una semblanza de los dos compañeros y después nos saludamos y si querés aportar algo también estamos yo lo conocía pero viste no lo traté como trataste vos lo traté siempre tangencialmente si respeto muchísimo su lucha su ejemplo pero vos sos el en condiciones de hablar de los dos que lo conociste y lo trataste a los dos si si estamos hablando el secretario general el líder del partido era y se llamaba Mario Roberto Santuccio pero después los dos cuadros más importantes incluso porque yo me tomé el trabajo cuando escribí la historia del PRT de establecer esto porque se han dicho muchas cosas sobre todo de Gorriarán producto de bueno el que queda vivo siempre está sujeto a las miserias de la política pero yo pude establecer de testimonio de varios compañeros que vivieron que fueron compañeros de ellos que militaron juntos que eran los dos segundos los dos cuadros los dos segundos hombres del partido Luis Pujals el de Pergamino con más historia en el partido él cuando va a estudiar inmediatamente se incorpora a Palabra Obrera uno de los afluentes del PRT y lo incorpora a Gorriarán a militar Gorriarán milita un tiempo y después se va se encuentra en el servicio militar y Luis Pujals hace una trayectoria muy influido por la revolución cubana incorpora una visión de una política revolucionaria en el movimiento obrero sobre todo ahí en la zona donde él militaba que era en Rosario lo describen como un militante muy abnegado solamente le voy a leer un pedacito de una semblancia que tenía un compañero que militó con él porque a los militantes más fiel más férreo más dedicado a la militancia se decía en ese momento que tenían patas de bronce entonces dice este compañero de Luis Pujal a Luis le sobraba bronce en las patas sin comer sin un peso cotizando casi íntegro su sueldo caminando centenar de cuadros volándose en los hombios llenos para ahorrar el boleto estaba a las tres de la mañana en la puerta de una fábrica al mediodía en la otra por la tarde en una tercera y a la noche en una manifestación o una asamblea muchas veces sin dormir se ponía a darle vuelta a la manija del miniógrafo bueno y sigue no había ni siquiera eran eléctricos los miniógrafos en ese momento había que darle vuelta con la mano la manija este compañero fue uno de los pioneros de la lucha revolucionaria y de la guerrilla en la Argentina y organizó la primer célula militar en Rosario no hay tiempo me gustaría contar cuando los dos los dos Luis Pujal y Enrique Gorrearán fueron a rescatar a Santicho que estaba preso en 1970 entraron por el fondo intentaron entrar por el fondo en la comisaría donde lo tenían preso y cuando estaban arriba del tapial empezaron a ladrar los perros y salieron todos corriendo bueno después tomaron un cuartel los compañeros y Gorrearán para sintetizar por la hora que estamos bueno Luis Pujal fue secuestrado el 17 de septiembre de 1971 siendo un cuadro fundamental en la dirección del partido revolucionario de los trabajadores y del ejército revolucionario del pueblo Enrique Gorrearán continuó fue elegido jefe militar del partido en el año 70 tuvo una gran actuación en su papel como jefe militar del partido y jefe militar del EF y después va a tener una gran trayectoria como un revolucionario internacionalista sobre todo en Nicaragua pero también lo conocen las demás organizaciones de América Central en estos días hemos recibido notas y escritos de discípulos de Guatemala y de otros países bueno tuvo una gran actuación tanto en la guerra en Nicaragua como posteriormente cuando el gobierno revolucionario le pidió con colaboración que actuara que preparara bueno unos comandos militares para hacer justicia en la vida del jefe militar del somocismo de la dictadura de Somoza en Nicaragua y del mismo jefe político de Anastasio Somoza que se vino a refugiar acá a Paraguay y bueno las armas del pueblo dirigidas por Gorriarán tomaron justicia con los dos principales enemigos del pueblo nicaragüense entonces vayan estas palabras de recuerdo a Luis Pujal el gran Luis Pujal el jefe del sur como lo hemos llamado en otra oportunidad y a Enrique Gorriarán revolucionario internacionalista bien vaya nuestro recuerdo entonces para esos dos compañeros y para todos los compañeros que han luchado por y para la revolución Horacio estamos ahí a minutitos de la una te agradecemos de verdad tu participación y bueno esperemos comunicarnos con vos nuevamente en alguna otra oportunidad porque bueno temas hay para hablar y mucho muchísimas gracias y muy emotivo lo que dijo Daniel un abrazo Horacio un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo